Este martes por la mañana la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, que encabeza Julieta García Leiva, hizo la presentación oficial del bloque deportivo lunes del Cerro 2015. Dichas actividades se realizaron con motivo del marco festivo de la Guerlaguexa. Las actividades se realizarán del 4 de julio al 9 de agosto, en donde participarán casi todas las asociaciones deportivas. Con la presencia de Julieta García Leiva, directora de la SECUDE y de los presidentes de las asociaciones deportivas, quienes participarán en el bloque, se hizo la presentación de las actividades. Dentro de la presentación de los más de 35 eventos deportivos en diferentes disciplinas, sobresalen el ultramaratón, que saldrá de la ciudad de Oaxaca y tendrá como meta Puerto Escondido. El otro evento es el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Volleyball, el cual se realizará en la playa Cicatela. Por último, el evento que es toda una tradición, dentro de la máxima fiesta de los oaxaqueños, la clásica ciclista de lunes del Cerro, la cual tendrá participantes de toda la República Mexicana, con imágenes de Osvaldo Mijangos, para MDM Deportes, Jair Toledón.